Saludos. No todas las ideas son respetables, y mucho menos las xenófobas, ni las homófobas, ni las que niegan la violencia machista, ni las que niegan el cambio climático. Estas cuestiones son transversales y no cabe aquí polarización ninguna. Los fascismos, que se disfrazan de democráticos, no defienden a los trabajadores. Se ha respaldado y aceptado el discurso, pues Vox ha conseguido dos diputados en la comunidad autónoma de Canarias. Comunidad, por cierto, que quiere suprimir, junto a otras 16 de este país. Los que dicen ser garantes de la unidad de España son los que proponen el desmantelamiento del sistema de autonomías. El estado de las autonomías y el autogobierno de estos últimos 40 años es la causa de la mejor etapa de la historia conocida en nuestro país. Permítanme una expresión vulgar. No la caguemos ahora. Y miremos a la historia para no repetirla. No seamos burros. ¿Quiénes son los culpables de esto? Pues fundamentalmente los partidos del espectro derecho, también del izquierdo alguno, que al pactar blanquean y se ven arrastrados al dictado de la agenda que marcan en Vox. Uno de estos casi desaparece en el éter naranja. Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas azules a remojar. Otro asunto que abordamos en el editorial de esta edición número 8 de la tertulia de hoy es el de los puertos. En el vacío puerto de Granadilla, que ha estado a resguardo durante una decena de días la embarcación más grande del mundo, capaz de levantar las torres de extracción de crudo. La superestructura se fue antes de lo previsto del puerto de Granadilla y se ha creado una polémica. ¿Estéril? Pues nosotros entendemos que puede ser que sí. Que si se va por el viento, porque el puerto no sirve, que si el puerto sí sirve, bla 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 bla. Más polarización que a nosotros no nos interesa. A nosotros lo que sí nos interesa es que hay una pieza separada del caso leso y que tiene que ver con OHL y del inútil puerto de Granadilla. Con estos dos asuntos tiene tiene que ver puerto de Granadilla y OHL, pieza separada del caso leso. Ustedes solo tienen que poner en Google puerto de Granadilla caso leso y van a ver que lo del 3% no es una cuestión, no es un patrimonio exclusivo de los catalanes. Con estos mimbres conocemos que existe unanimidad partidaria en la promoción del proyecto de construcción del puerto de Fonsalía en Guía de Isor al oeste de la isla. Desconocemos si esta infraestructura es primordial o fundamental. Lo que sí sabemos es que inusualmente todos los partidos están de acuerdo en la construcción del puerto de Fonsalía y eso hace que nosotros sospechemos solo un poquito, solo un poquito. Y otro asunto de este editorial es el de la pobreza sistémica y el paro autóctono en Canarias. Sube el paro en las islas. La pobreza es sistémica en el archipiélago y aquí no pasa nada. Bueno, sí, Vox saca diputado en cada provincia de la comunidad autónoma y mientras en el Parlamento de Canarias sus señorías siguen a lo suyo y empeñados en cargar de razones a los neofascistas, a los neofranquistas. Deberían de dejar de marear tantas perdices ya en el Parlamento de Canarias y ponerse a trabajar de una vez que ya tienen iPad, ya tienen iPhone, ya tienen dietas y sueldazos. Sean responsables, sean empáticos. Todos, todas y todes. ¿Dónde está el plan de erradicación de la pobreza en el archipiélago? Trabajen ya, señores parlamentarios y señoras parlamentarias. Y por último, Puerto de la Cruz. A ver, ya el periodo de gracia ha pasado y la ilusión que había con el cambio de gobierno en la ciudad turística de Puerto de la Cruz parece que se va desinflando con algunas cuestiones. Qué pena si es así. Hay un descontento generalizado con la piscina municipal. Alcalde, Marcos, ¿qué está sucediendo con la piscina municipal? En el Partido Popular opinan esto. La semana pasada nos enterábamos de la triste noticia de que el proyecto de la piscina del Puerto de la Cruz quedaba sobre la mesa por decisión del cabildo insular de Tenerife. Quedaba tras cuatro años de duro trabajo y de lucha para conseguir que se hiciera una realidad. Lucha que consistió en solucionar todos los problemas urbanísticos de la parcela. En conseguir desarrollar un proyecto que fuera acorde a toda la normativa de aplicación. Y conseguimos además que todas las administraciones dieran los permisos oportunos para poder desarrollar esta instalación tan importante para el Puerto de la Cruz. Ahora el Partido Socialista, después de haber estado trabajando con nosotros cuatro años para desarrollar este proyecto, interpreta que el mismo es demasiado caro y demasiado sofisticado para los portugenses. Esto para nosotros es una tomadura de pelo y desde aquí queremos decir que no vamos a parar hasta que este proyecto se desarrolle de verdad. Y vamos a instar al cabildo insular de Tenerife y al alcalde del Puerto de la Cruz para que en las próximas fechas vea a la luz la licitación de este proyecto. Porque el Puerto de la Cruz lo merece. Nosotros, los del Partido Popular del Puerto de la Cruz, creemos en nuestro municipio. Y por eso vamos a luchar por lo que es justo para el mismo. Dejamos aquí el tiempo de rastrillazos y de opiniones de Canal 10 Televisión para dar paso a las opiniones de todos nuestros contertulios. Comenzamos aquí la tertulia de Canal 10 número 8. ¡Gracias! Pues aquí estamos, en la tertulia de Canal 10, canales 30 y 38 de la TDT para el Norte y el Sur de la Isla de Tenerife. También a través de nuestra emisión online en www.canaldiestv.es. Bueno, nosotros estamos como siempre en la finca San Miguel. Es un honor y un placer para nosotros, gracias a los amigos de Francachela. Estamos en este entorno idílico en el que ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Así que dense una vueltita por la finca San Miguel y sus redes sociales y de Francachela y todas estas cosas. Y verán que hay cosas más chachis. Bueno, hoy vamos a abordar fundamentalmente cuatro bloques. Resultados de las elecciones del 10N, la moción de censura en el municipio de Arico. Empieza a moverse el mapa político en el archipiélago canario. Trabajadores de Rallons, 400 trabajadores que llevan más de siete meses sin recibir su sueldo. Hay novedades en carreteras en la isla de Tenerife. Se saben ustedes que este es nuestro caballo de batalla. Ha sido paralizada la ampliación de la Tenerife I a la altura de San Miguel. Y se ha firmado un contrato de inicio de obras para el tramo del anillo insular entre el tanque y Santiago del Teide. Aquí se va a construir un túnel de varios kilómetros que va a ser el más largo del archipiélago. Hablaremos de medio ambiente porque hemos conocido que el 57% de las basuras que se recogen en el litoral de la isla de Tenerife son plásticos. El 27% son colillas. Esto es para hacérnoslo mirar. Y al final del programa, como siempre, es para tiempo de entrevista. Hoy una de nuestras contertulias se enfrenta a nuestro cuestionario. Entrevistamos a Corillanes, que está aquí con nosotros, y al resto de nuestros contertulios. Hola, soy Zahida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas a todo el mundo. Bienvenida, gracias por estar aquí una semana más. Programa número 8, llevamos dos meses ya en antena. Esto es un logro para todos nosotros. Corillanes, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por Coalición Canaria. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por invitarme a ti y a todo tu equipo. ¿Tu mano cómo anda? Mucho mejor. Mucho mejor, ¿eh? Ya hoy estoy... Ya te vemos sin... Sin la férula. Sin férula, ¿verdad? Bueno, y de nada, a ti por estar aquí con nosotros. Y está con nosotros, repite esta semana, Lázaro León, que es miembro del Ejecutivo del Partido Socialista. Lázaro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, gracias una semana más por invitarme y decirle a Cori que se fastidió la izquierda. Eso es lo más que me duele, se haya fastidiado la izquierda y no la derecha. Cori, eres zurda. No, sí, bien. Bueno, no, la izquierda es la izquierda, dale ahí, tranquila. Bueno, chicos, pues vamos ya de lleno. Tenemos una hora de tertulia por delante con cuatro grandes temas, yo creo, para que nos dé tiempo a que todos opinemos. Bueno, elecciones 10 de noviembre, resultados, pues tenemos conclusiones. Auge de Vox, más de 50 escaños, aumenta su asignación económica, saca un diputado por cada provincia canaria, se implanta territorialmente, menos en las zonas del norte del país, como Galicia, el País Vasco. ¿Valoración sobre esto? ¿Reflexión? Bueno, yo me llevo una sorpresa. Yo tenía claro, por ejemplo, en Canarias, que Melisa no iba a salir. Bueno, tenía claro, tenía esa opinión. Me preocupa que vos crezca tanto. Está claro que hay un hartajo de no ponernos de acuerdo, de no llegar a acuerdos, de no formar gobierno. Y eso le sumas la extensión de los votantes comparado con las de abril y pasa estas cosas. Pero bueno, si tú sumas el bloque de derecha, se trasvasan de un lado al otro. Sumas los de Ciudadanos de antes a los de ahora. Y está claro que algún votante cabreado le habrá votado a vos, pero el votante prácticamente que sale o que se nutre vos es de Ciudadanos. O de la parte de Ciudadanos. Bueno, es cierto que sacó dos en Canarias, que eso sí que me preocupa, no. Me sorprendió, porque yo pensé, yo no les daba sino uno y amor en la provincia de Tenerife, que es lo que decían las encuestas. Pero bueno, una vez más, las encuestas, las mejores encuestas son las del día D. ¿Cori? Bueno, yo creo que al final esto es un reflejo de lo que ya veníamos anunciando. Se acaba el tema de las mayorías absolutas, se acaba el bipartidismo, la diversidad. La gente, bueno, pues a la hora de depositar su voto, estoy de acuerdo que las encuestas te van por un lado y muchas veces nos podemos sorprender, pero sí que quizás en el número de diputados de Vox, pero no en el hartazgo de la ciudadanía, que es lo que ha hecho, creo yo, que hayan tenido también ese resultado. Mi pregunta después de estas terceras elecciones, ¿y ahora qué? O sea, porque hacía en 48 horas el Partido Socialista con Podemos, que además tú lees el documento, el programa tan general en el que ellos han firmado. El preacuerdo. Bueno, sí, ese preacuerdo, esos puntos, y tú dices, oye, ¿y qué pasa? Que hace un par de meses eso no se podía haber realizado, no se pudo haber evitado estas elecciones, el coste económico que tienen estas elecciones, y luego nos preguntamos, ¿Pedro Sánchez podrá ahora dormir? Cuando hablaba de esa situación, lo digo ya en este tono, porque sí que es verdad que la situación más o menos es la misma, porque ahora tenemos... Sí, eso lo decíamos nosotros, que los bloques no iban a cambiar, que iba a subir o bajar algo o alguno, pero que prácticamente la situación iba a ser la misma. Claro, entonces... Que los ciudadanos no habíamos votado mal. De hecho, bueno, pues mira... Más o menos arriba, abajo. Es verdad que Ciudadanos tiene un bajón importantísimo, y que su líder, la verdad que en menos de... ni en 24 horas prácticamente, dimitió de todo su cargo, eso es muy difícil verlo. En la misma jornada electoral se le pedía ya la dimisión, ¿no? Sí, es muy difícil ver una reacción tan... Tan... O sea, tan deseo yo. Y tan pronta, ¿no? Y tan rápida en el tiempo. Eso también es interesante. Y lo que sí que es cierto es, ¿y ahora qué? Porque esa es la situación. Es verdad que hace apenas unas horas en las que el Partido Popular gana un escaño más, y eso puede, dentro de lo que serían los acuerdos, ver. Pero desde luego, desde Coalición Canaria, ya es difícil posicionarse ahora, en el sentido de vamos a ver esos contactos que puedan tener ese punto de partida, que, bueno, puede ser interesante, pero creo que no va a ser, ni va a apostar, ni va a dar las soluciones. Desde Coalición Canaria tuvimos, y así mantenemos también ese posicionamiento con apoyar a un pacto de Podemos. Eso sí, por lo menos nuestra diputada Neoramas lo ha dicho activo y propulsivo, pero también es verdad que para garantizar o ver un poco, ¿no? Porque ya no solo es hablar de los resultados de unos y otros, sino de qué avance el país. De que haya gobierno y de que ese gobierno pueda tener un poco de estabilidad, ¿no? De esos resultados económicos. ¿Qué, abocados otra vez a otros comicios? Eso sí, sería... Habrá gobierno, habrá gobierno. Por eso. Habrá gobierno. Y eso, en definitiva, ver también un poco cuál es el compromiso para Canarias. Entonces, en breve, pues, Coalición Canaria, pues, un poco valorará. También es cierto que ahora nosotros tenemos Nueva Canaria. Ajá, eso es que será la siguiente, yo te iba a preguntar. ¿Y van a compartir posición, Nueva Canaria y Coalición Canaria? Bueno, nosotros ahora vamos a mantener esas reuniones para salir con ese posicionamiento, pero en principio, y por lo que veríamos en lo que era todo este proceso electoral, ya ayer escuché a Quevedo hablar de sí, de apoyo al gobierno, pero nosotros en Coalición Canaria tenemos que valorar, en primer lugar, las aportaciones que podrían tener, creo yo, que creo que es lo más importante para Canarias. Yo creo que Coalición o se abstiene o vota en contra, ¿no? Un sí, ya nos han dicho que... Un sí, no, no está claro. Un gobierno con Podemos no le hace mucha gracia. Yo he escuchado a Barragán diciendo lo contrario, diciendo que iba a apoyar al gobierno. Es verdad que dijo que había que hablar de la agenda canaria, pero Barragán ha dicho que iba a apoyar al gobierno. Sí, pero ahora por eso hablo en el sentido que tenemos que posicionarnos, porque ya hablo de, según también, lo más importante es garantizar que no se destanque más el país, pero sí también mirar lo que nos pertenece también a Canarias. Saida. La realidad es que para donde estamos mejor se hubiera quedado sin gastárselo 140, 150, 160 millones de euros que planteaba. La realidad es que el resultado de las urnas ha determinado que 800.000 españoles menos han votado tanto al Partido Socialista como a Podemos. Y en ese sentido, lo que está claro es que no solo ahora, cuando se ha también hecho público este preacuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, pues muchos votantes de PSOE están bastante enfadados con todo lo que está sucediendo. La verdad que ayer, cuando ya colgaba Pedro Sánchez en su tuit, ese acuerdo de, ese preacuerdo de 10 puntos, bueno, yo creo, y además es que no pude evitarlo, tuve que contestar al tuit, porque es que cualquier pacto en cualquier municipio es mucho más amplio y mucho más concreto de ese acuerdo de 10 puntos, que era una extracción que también como punto 11 podía poner, acabar con el hambre en el mundo, sabes, acabar con las guerras, porque es tan amplio que no dice ni concreta una sola cosa. Lo cierto es que, bueno, independientemente que hayamos ganado un diputado más con el voto cera y un senador más, pues realmente... Sí, ustedes tuvieron un buen resultado en Canarias, ¿no? Hemos subido, pero vamos a ver, nosotros no es por la... A ver, esto no es ninguna alegría. O sea, evidentemente que la gente vuelva a confiar en nosotros porque nos hayamos posicionado en la misma postura antes, durante y después, bueno, pues eso es de agradecer al votante que vuelva a confiar en nosotros de esa pérdida por la dispersión de votos que se produjo en las elecciones pasadas, pero no es menos cierto que sí que estamos tristes y que estamos preocupados. ¿Y por qué estamos tristes y estamos preocupados? Pero nosotros estamos preocupados. Nosotros como partido político, las empresas, la bolsa, estás empezando a tener preocupaciones. Ese preacuerdo puede ser lo que vimos estos días, ¿no? La escenificación puede ser un mensaje a navegantes de tranquilidad, va a haber gobierno... Sí, pero ¿qué gobierno? Aunque sea el que ustedes no quieren. Claro, pero ¿qué gobierno? ¿Qué gobierno? Un gobierno que va a tirar, o sea, va en contra total de todas las indicaciones que vienen de la Unión Europea. Va en contra presupuestaria de manera radical antes de ese pacto, ya iba en contra radical de las indicaciones también de la Unión Europea, donde dice que tiene un incremento de presupuesto de 6.000 millones de euros que no justifican esos presupuestos, ¿de dónde los va a sacar? ¿Y de dónde los va a sacar? Bueno, pues de sangrar al común de los mortales del españolito medio. O sea, eso es así sistemático. Yo estoy de acuerdo que se ha gastado un dinero que no se tenía que haber gastado, pero es que es verdad que el PP, que no voy a pedirle al PP la abstención, porque el PP es la alternativa siempre al gobierno del PSOE, pero es que Ciudadanos en aquel entonces, incluso Vox, incluso Coalición Canaria, no votaron a favor de un gobierno en solitario. Entonces, vamos a una segunda, repeticiones de lesiones, y no queda otra que llegar a acuerdos con algún partido. Bueno, yo creo que ahí hay que poner en claro que estamos hablando de la misma persona, del no es no. Pero ha ganado, ¿no? De la misma persona, no, no, no. Sí, pero el PSOE se actuó, o sea. Sí, sí, pero... No olvides que se actuó. Sí se actuó, creó un signo dentro del PSOE precisamente por extenderse. Porque la situación económica no estaba para echar fuerte. Pero que si nos destruimos, ¿eh? Pero estamos hablando del mismo, del no es no. Pedro Sánchez se piró del PSOE, ¿no? Hombre, tuvo que dimitir porque no quería votar a favor del PP, creó un sisma dentro del Partido Socialista. Y luego creó su relato épico, ¿no? Que es que, claro, a ver, todo esto hay que reconocerse a los Pedro Sánchez, ¿no? Pero sí, pero ¿a dónde nos está llevando? Porque independientemente de toda esa heroicidad que ha realizado Pedro Sánchez, no es menos cierto que elección tras elección va perdiendo votantes del Partido Socialista. Pero sigue ganando en comunidades, ¿eh? Y sigue ganando en España. Pero vamos a ver, la realidad es que en el común, en el global, porque él se presenta a nivel nacional, en el global, sistemáticamente va perdiendo votantes. Pero pierde tres diputados que los gana Rejón. Que no es que se van a la derecha, es que los gana Rejón, que eso hay que decirlo. Pero perdona, es que eso es el comunismo. Eso es el comunismo. Rejón no es comunista, lo sabemos todos. Pero por favor, vamos a ver. Rejón está más cerca de los postulados del PSOE que del Partido Socialista de Podemos. A Rejón es un comunismo por eso. A los de Podemos y les gusta mucho a los socialistas, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que los de Podemos desconfíen de Rejón, ¿no? La diferencia entre Pablo Iglesias y Rejón es que Rejón siempre le dijo a Pablo Iglesias oye, escóndete un poco más, no saques la patita comunista tan claramente, engaña mejor. Eso es lo que decía Rejón. Y entonces Rejón cuando vio que eso no le salía bien se cindió y montó otro partido político. Pero estamos hablando que eran Juana y la hermana, es decir, Íñigo y Pablo Casado, los prometorios junto con Monedero de esta formación política que se empezó a llamar Unidad, bueno, Podemos, empezó a llamarse Podemos, ahora se llama de 43 formas distintas, pero no deja de ser lo mismo. Y aquí a mí lo que me preocupa es que el histórico de esta gente lo conocemos, sabemos, pero es que no lo digo yo, ni lo dice Cori, lo dice el propio Pedro Sánchez, que el final de Podemos o gobernar con esta gente no solo le quita el sueño, sino que además lleva las cartillas de racionamiento de Venezuela, pero que la hemeroteca... No, pero lo digas bueno, lo digas bueno. La gallina, la gallina es un rayo. Es un pollo. No, era un gallo, era un gallo. Pues el gallo está súper interesante. Es un pollo. Es decir una cosa, con el acuerdo con Podemos o con Unidas Podemos, han aceptado el diálogo en Cataluña bajo la Constitución, por lo tanto no es como antes que Pablo Iglesias intentaba de ganar unos votos en Cataluña y por eso se tiró al monte, y el equilibrio económico de Europa. O sea, no hay problema. Yo he escuchado esta semana o he leído después del pacto del lunes o de la firma del acuerdo que Bruselas, por ejemplo, estaba tranquila porque va a haber una estabilidad en este país. Es que ¿cuál es la alternativa al gobierno del PSOE? Perfecto. La estabilidad, independientemente, vais a tener una casa de gallos allí. O sea, y nunca mejor dicho, o sea, tenéis que pactar con ocho partidos políticos, con ocho partidos políticos, entre los cuales se encuentra Rufián. Ay, mijo, a ver, por lo menos haber utilizado una llamadita de teléfono o contestar al WhatsApp que Pablo Casado le mandó a Pedro Sánchez, ¿verdad? O haberle devuelto la llamada o haber tenido una capacidad de negociación y resulta que ni ha habido conversaciones, ni ha habido negociación, ni ha habido una intención de acuerdo. Ni ha habido una intención de acuerdo. 48 horas después, que es el tiempo que habrán tardado en redactar esos 10 puntos, pues ya tenían organizado este pacto porque es que no ha dado tiempo de más. Porque vieron que estaban bajando los dos. Claro, porque ya le salió mal el cálculo. Si miramos la hemeroteca, que nos gusta mirar la hemeroteca de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, miremos la de Casado. Casado siempre dijo que a Pedro Sánchez y a este PSOE nunca lo iba a apoyar. Entonces, ¿para qué quieres contestar un WhatsApp si ya sabes la respuesta? Bueno, me cuentes una historia que para eso, para eso... Oye, hay una hemeroteca que lo podemos ver. Peor que la hemeroteca de Sánchez, no hables de hemeroteca, porque peor que la hemeroteca de Sánchez no hay ninguna. Pero es que en ningún caso se supone que cuando tú estás en esa situación, cuando tú has dicho que con Pablo Iglesias, vamos, ni de aquí a la esquina. Es más, es que hay imágenes donde no le dejaría, a quién no le dejaría la llave de tu casa. Igual no te le pone el cartel a Iglesias. ¿Por qué? Porque sabe el peligro que es ese hombre. Hay cosas que no se pueden dar por hecho porque ya estábamos hablando. Si estoy diciendo, oye, la coalición canaria ha dicho por activo y por pasiva, no vamos a apoyar un gobierno de Podemos. Ahora ha dicho lo contrario. No es que haya dicho lo contrario, José Lázaro. Yo he escuchado a Barragán decir eso. No es que ha dicho lo contrario. Lo que está diciendo realmente es vamos a ver, porque... ¿Cuál es la salida de esto? ¿Ir a otras elecciones? No. ¿Cuál es la salida? Entonces hay que formar un gobierno. Vamos a ver, pero... Es que el gobierno no puede ser PSOE. Pero tú no puedes llegar y decir porque una persona dijera una cosa no me voy a poner en contacto con ella. Porque si te estoy contando que el posicionamiento, porque tienes que buscar una solución, es lo que nos han dicho los ciudadanos. Porque si no los ciudadanos hubieran dado la mayoría de votos a un partido. Porque lo que de final tú dices es si la izquierda o la derecha, pero es que si va sumando un bloque u otro... La izquierda suma más que la derecha. Pero porque la izquierda está sumando hasta... Como decían ayer, hasta Bolorino. Está sumando hasta Bolorino. Me he vencido graciosamente. Cuando digo la izquierda, a nivel estatal, me refiero a Podemos. Y un saludo a Bolorino, además. Sí, por cierto. A más país, a Unidas Podemos y al PSOE. Luego vendrán las negociaciones con otros. Oye, es que nosotros no solo hemos sido los que hemos gobernado. Que necesitan ocho. Que necesitan ocho partidos. No, pero estoy hablando la izquierda suma. Esos tres suman más que vos, Ciudadanos, y el PP. Es lo que quiero decir. A ver, de lo que se habla un poco, ya no solo es de que si vamos a ser capaces de tener gobierno, sino de si ese gobierno va a tener capacidad de maniobra o va a ser un gobierno bloqueado que cada vez que tenga una iniciativa pues se va a encontrar con un muro de frente importante. Mira, se lo va a encontrar como se lo podía haber encontrado casado. Es que tenemos que entenderlo. El Parlamento está fragmentado. El Congreso. Sí, sí, a ver, los ciudadanos que hemos dicho que tienen que ponerse de acuerdo. No queda otra. No queda otra. Exacto. Pero los ciudadanos no han dicho oiga, pacte usted con Bildu, pacte usted con Rufián, no han dicho eso. Han dicho los ciudadanos que están ganando las elecciones, Pedro Sánchez. Eso es lo que han dicho los ciudadanos. Dependiendo a lo mejor de una constitución, pero si en un pacto luego vas en contra. El votante, el día que depositó su voto en la urna al Partido Socialista en concreto, pensaba, tenía el pensamiento de que con Pablo Iglesias no llegaba ni de aquí a la esquina. Eso primero. Y por eso muchos votantes del PSOE están muy cabreados. Muchos votantes del PSOE ¿quién? Ibarra, que es un trasnochado que tiene su minuto de gloria. Pero ponte a leer los tuits que le responden a tu presidente. Ponte a leer de gente que socializa con cara, que no son fe. Fíjate el ejemplo. Con cara es que dice, oiga, me ha usted defraudado. Se va a votar este pacto a las bases del militante. O sea, no vamos a pactar. O sea, Pedro Sánchez no va a pactar a espalda de la militancia. Lo vamos a votar. A espalda de la militancia si ya firmó el acuerdo con... Ay, por favor, no me digas ahora que si ahora la gente está desde el PSOE dice no. Déjame explicar. Claro, el preacuerdo con el abrazo que solo le faltó el beso. ¿Me entiendes? Y me hubiera parecido fenomenal porque va dentro de la ideología de Pablo Iglesias haberle dado un morreo como la copa de un pino a Pedro Sánchez. Bien, genial. No pasa nada. Lo contrario. Que solo le faltó después de las discusiones permanentes que tenían eso. Que eso está absolutamente bien y lo hable. Porque solo le faltó eso. Pero, pero, conchale, que no me digan ahora que con este preacuerdo acuerdo casi ya veremos lo que hacemos ahora se hace una consulta a los socialistas que no se han puesto de acuerdo para ponerse de acuerdo. Yo quiero explicar cómo funciona mi partido. Es decir, mi partido, aparte de ser asamblea y el más democrático que hay en este país orgánicamente, te explico, hay un preacuerdo pero tiene que ser refrendado por la militancia. Si la militancia dice que no pues se tendrá que volver a romper. Y te pongo el ejemplo, te pongo el ejemplo, que eso no va a pasar. Te pongo el ejemplo, en el mandato anterior, en el mandato anterior en un municipio determinado que es el mío y el de Cori, se pactó a nivel insular el pacto único que entráramos a gobernar con coalición canaria. Nosotros lo llevamos a la militancia, no podíamos presentar una moción censura mientras existiera el pacto en cascada que por suerte ya no existen los pactos en cascada. Votamos en una asamblea y dijimos, no entramos a gobernar y nos quedamos en la oposición. Cuando se rompió el pacto presentamos la moción de censura. Pues eso puede pasar ahora a nivel estatal que ya te digo yo que los votantes del PSOE o los militantes del PSOE quieren un pacto a la izquierda. Porque si tú ves cuando gana Pedro Sánchez, las dos veces que ha ganado Pedro Sánchez y ha salido en Ferraja ha dicho primero con Rivera, ¿no? Y la segunda vez dijo con Casado, ¿no? Y yo no le puedo pedir al Partido Popular. Yo no puedo llamar, o sea, yo mañana gano, o sea, el Partido Socialista mañana gana en Canarias, no va a llamar a Clavijo para que lo apoye. Porque somos la alternativa a coalición canaria y también somos la alternativa Pero que no estás contando si llevan co-gobernando ocho años. Y en el Cabildo llevan co-gobernando ocho años. Y en instituciones llevan co-gobernando pero chicos, yo no sé que tienen una... Pero que somos una alternativa. En el momento que cada sitio, primero que nada, municipalmente, tampoco puedes hacer una política nacional. No, no. Y no puedes basarlo porque los pactos en los municipios, la política nacional queda un poco desvirtuada. Y es el día a día con el vecino, con la persona, con la capacidad de trabajo que tienen tus compañeros independientemente de la ideología política. Porque al final, en casa, en tu pequeño municipio, tú te vuelcas con el trabajo. Y ahí las ideologías quedan desvirtuadas. ¿Sabes la opinión de las bases del PSOE? Que yo vivo dentro del PSOE. Vivo dentro del PSOE porque llevo desde el 2004 en el PSOE. ¿Cuál es la opinión de gobernar en Canarias? ¿Con quién tendríamos? Si nos pueden elegir entre coalición canaria y el PP, ¿con quién gobernaríamos? Porque se ha votado una vez en un comité insular para estar con el PP. Con Alarcó, en aquel entonces en el cabildo. Que por cierto, rompieron para adoptar. Muy mal, y yo me posicioné en contra. Y además, lo dije públicamente. A mí me vas a rompillar una vez. Al final, no dejamos de ser... Porque el PSOE prefiere gobernar en Canarias con el Partido Popular que es un colegio en Canarias porque somos la alternativa a ellos. Es lo mismo que le pasó a Ciudadanos con el Cabildo y con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es decir, cuando tú te presentas por unas siglas y unas siglas que son nacionales, pues toda la organización es en base a, bueno, a organizar cómo se gestiona cada una de las comunidades autónomas y tú te debes a las indicaciones que te llegan a nivel nacional. Igual que a nivel local, pero igual que... Siempre. Pero igual que a nivel local y aunque sea Coalición Canaria, también Coalición Canaria, también a nivel municipal es lo mismo, es la misma estructura una nacional y otra. Pero por eso estoy en contra de los pactos en cascadas, Aida. Porque tú le preguntas a los militantes de Ciudadanos con quién querían pactar en el Cabildo y estaba claro, bueno, se vio la baja de afiliados en Ciudadanos, no me lo que inventan, pactar con el PSOE antes que con Coalición. Y Pedro Martín... No, 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 perdón, pactaron con el PSOE. Sí, claro, claro. Y la bajada de los votantes de Ciudadanos fue inmensa. Por la expulsión de Arriague y de Zambudio. No, no, yo creo que son muchas más cosas y que hace una visión bastante... No, no, Mario Cejas, Mario Cejas, por ejemplo, se manifestó y dijo lo que dijo. Oye, es que nosotros no podemos mantener algo que hemos dicho que no vamos a apoyar. Ellos en campaña dijeron que no iban a apoyar a Coalición Canaria me lo estoy inventando yo. Yo lo he leído y lo he escuchado. Y Zambudio lo dijo. Oye, nosotros somos la alternativa a gobernar con Coalición Canaria. Pero mira, por esa regla de tres... Y por eso Sánchez ha dicho que... Igual que el Partido Popular y el Partido Socialista son absolutamente... Bueno, la intención de cada uno de los partidos es gobernar en solitario sin o con lo que sea. Evidentemente, pero luego, cuando los ciudadanos... Pero los ciudadanos decimos que de gobernar en solitario no has piedad de plástico. Entonces, evidentemente, tienes que llegar a acuerdos. Y ahí es donde entran los partidos y donde dicen pues hacen un reparto equitativo para que todo... ¿Y en qué papel se quedan ahora los restos de ciudadanos a nivel nacional? ¿Qué posición deberían de tomar con esto de la formación del nuevo gobierno? ¿Ustedes creen que se van a oponer? ¿Se abstendrán? ¿Votarán incluso que sí? ¿A un gobierno de Pedro Sánchez con el PSOE? Inés Arrimada que ahora es como... Bueno, pues está haciéndose cargo detrás de la dimisión del presidente de Ciudadanos. Pues lo que está diciendo es que evidentemente que con ellos no cuenten para un... ¡Qué sorpresa! Para un... Pero es que, vamos a ver, es que hay que decir claramente el tipo de gobierno que está saliendo de aquí y es un socialcomunismo. Socialcomunismo. ¿Vale? Que igual de malo que se ve a Vox porque es la extrema derecha, igual de malos podemos que es la extrema izquierda. Y hay que hablar de las mismas cosas y de las mismas circunstancias. Pero las comparaciones son odiosas. No, las comparaciones no son odiosas, las comparaciones son reales. Entonces, que a ustedes no les interese hablar del socialcomunismo es una cosa, pero que es... Yo no tengo ningún problema porque la gente sea... Yo no tengo ningún problema porque la gente en España sea comunista porque al fin y al cabo son votos de ellos. Pero lo que no se puede comparar a Vox con Podemos no se puede. Es igual. No, claro que no. Yo nunca he visto a Abascal con Bildu o con terroristas valorando el trabajo de los terroristas. Pero si he visto un discurso xenófobo y racista de Abascal. Venga ya, hombre. Pero vas a comparar. Pero una cosa... Pero no, porque es una realidad. Es una realidad que Pablo... Yo he visto a Aznar llamar movimiento de liberación al país vasco y negociar y acercar presos por Etarra y no pasa nada. A ver, vamos a ver. Una cosa es cuando el del Partido Nacionalista Vasco se llega a acuerdos igual que se llega a acuerdos con partidos nacionalistas de Cataluña que se ha llegado a acuerdos y demás. De todo. Una cosa es esa. Y otra cosa es tratar con terroristas. Terroristas. ¿Pero qué te crees? Valorar su trabajo. Pero que estamos hablando de que iglesia... O sea, fotos, fotos con Otegi, fotos con un señor que ha matado. Yo he visto un video de Aznar. Que ha matado. Nunca habrás visto a Aznar con un terrorista. Jamás. Y dándole besitos. Habrá que hacer un ya y empezar a mandarnos cosas. Por favor. El PSOE y el Partido Popular han negociado y se han sentado con terroristas. Pero claro, pero para buscar la paz y acabar con el desastre. A ver, pero eso, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, todas las negociaciones que muy positivamente se hicieron por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. Ahora que está Puerto Rubalcaba, porque mira que le dieron caña al pobre. La derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. En las negociaciones... Es que... Uf. Espera. Déjame coger resello porque es que... Es un debate importante interesante. Es muy difícil cuando estás hablando en una línea y eso es muy típico de ustedes también. Estás hablando en una línea de argumentación y de repente saltas con otra cosa. No, no, no. Yo he saltado. Porque entonces tienes que ir justificando 20 cosas más y eso es mucho más difícil de pensar que soltar una mentira. Yo he dicho que no hemos sentado con terroristas a negociar todos. Todos. Y no pasa nada que abajar... Pero dentro de un pacto legítimo democrático y en una búsqueda común, chico. Por supuesto que sí, pero lo que no me puedes comparar son esas reuniones que además fueron muy complicadas y bueno, y dentro del Partido Socialista también hubieron voces porque habían matado a familiares o porque habían estado perseguidos durante años y con escoltas que también eran muy críticos con esa situación. Pero la gran mayoría era a favor. Pero para solucionar el problemón que había en el País Vasco es lógico que se sentaron ustedes, nosotros, la forma, el cómo, el cómo se llegó. Vale, porque realmente muy buena parte de que al final en la época del Partido Socialista las cosas llegaran a esa situación donde, bueno, pues ETA dijo que paraba de matar, pero no, nunca entregó las armas con el Partido Socialista, ¿vale? Pero es así. Pero bueno, por eso las cosas eran cuestionables y las realidades como tú las vendes pues no son así, ¿vale? Pero la realidad es que sí, efectivamente paró. Y lejos de comparaciones y sin establecer ningún símil, pero con la situación que hay en este momento en Cataluña no se les presupone a todos una mira de alturas como en el País Vasco es que no queda otra porque si no los independentistas se autoalimentan de la prohibición, hay que negociar, hay que dialogar, desde luego no hay que regalarles nada porque no se les va a regalar nada porque hay una constitución y las leyes y los poderes están separados, pero que hay que sentarse a hablar con Torra o con el presidente que se decida, hay que hacerlo, eso es política y hay que decirle, oiga, usted no se pase de las rayas de la constitución. Pero si se les ha pasado de las rayas, quiero decir, al Partido Socialista que empezó con esto del diálogo al final lo que ha hecho es no hacer nada. Bueno, yo estoy aquí sentada entre nada. Y ya me callo y prometo que me callo, que el referéndum lo hicieron bajo un gobierno del PP no bajo un gobierno del PSOE. Porque el 155 aplicable, el 155 que salió, Apoyado por el PSOE, por cierto. No, apoyado por el PSOE pero, o sea, fue amputado desde el origen porque el Partido Popular lo que quería era sacar el 155, quitarle competencias a la... Competencias que, por cierto, se las dio NAR. No, no, sí, bueno, y Zapatero, y... La ley de Felipe González. Las transferencias de seguridad no se las dio el PSOE. El bicho fue creciendo a lo largo de los años por estos pactos que son necesarios para alcanzar la mayoría. Totalmente de acuerdo. En eso, el bicho lo hemos alimentado entre todos, ¿vale? Pero el 155 nació capado porque Ciudadanos quería que hubieran nuevas elecciones inmediatamente y el Partido Socialista que no se le quitaran competencias. Por eso el 155 salió el churro que salió. Por culpa de Ciudadanos y del Partido Socialista. Y por culpa del PP que gobierna, no. No, porque, a ver, gobernamos y hablamos y hablamos y negociamos el 155 Cori, por no haber aceptado... Sí, yo lo estoy intentando. Es una cosa, venga. Por no haber aceptado tal acuerdo con el Partido Socialista. ¿Me estás contando si ustedes eran los del diálogo o el vamos a dialogar? Bueno, vamos a ver. Cori, dale, porque si no, tenemos que cambiar de bloque pronto. No, vamos a ver. No, porque además esto puede llevar toda la tertulia, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Yo lo que sí que creo es que tenemos que tener puntos de mira, pero no todo vale. Me está gustando ya. No, cada día, cada día, vamos. Las mujeres, pero... No serás del Madrid, ¿no? No, a ver, cuéntame que yo no tuve... Pero las tertulias de mujeres son siempre mucho más tranquilas. Más calmadas. Exacto, tenemos... Me acabas de sacar la cajita roja directa. No, pero... Bueno, yo tengo que decir que las exteriores de tertulia eran todo global, los pactos globales. Si era todo consenso y de repente después del 10N, ¿qué pasó? La vida es mixta. Bueno, a ver, sí, eso también es importante. Vamos a ver. Es verdad que hay que tener alturas de mira, pero no todo en política vale. Y creo que hay situaciones, hay cuestiones que uno tiene que analizar bastante bien, sobre todo cuando hablamos de terrorismo, hablamos de distintos temas, racismo, o sea, tanto por un lado, sabes, como por otro. Pero es verdad que la situación, el hartazgo político ha llevado a estos extremos. Y es una situación que incluso en esta tertulia hemos visto. y déjame decirte que en la vida política pues también hay que analizar los distintos momentos en los que se producen las cosas. Decías, oye, Ciudadanos no quiere gobernar con Coalición Canaria y Ciudadanos está gobernando Nicolóvino con Coalición Canaria. El PSOE hablaba de el insomnio que le entraba con Iglesia. y ahora, pues ahora la pesadilla va a ser de los ciudadanos porque ella va a recuperar sus sueños. Lo que quiero decir con ejemplo es que va a depender de... Coalición Canaria gobierna con el PSOE en Guimar, y no pasa nada, cada municipio tiene su... Pues por eso mismo te estoy diciendo, acabas de decir que el PSOE no quiere gobernar con Coalición Canaria y gobierna en Guimar. Por eso digo que hay que ver... Se me ha malinterpretado o me he explicado mal. Yo he dicho que nosotros, el PSOE... Vale, somos la alternativa. Te he dejado hablar, yo estoy en el uso de la palabra. Lo que quiero decir es... Sí, pero no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Es que dijiste, oye, el PSOE no quiere gobernar la oposición canaria. Claro que somos la alternativa. Bueno, entonces... La prueba es que en el cabildo estamos gobernando nosotros y usted está en la oposición porque somos la alternativa. Sí, claro, porque presentas una moción de censura que es totalmente legal, pero... Como la de Arico. Igualmente legal. Sí, 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 por supuesto. De eso hablaremos luego. Por supuesto. Pero lo que quiero decirte es que también hay que meter en el contexto donde se dan las cosas porque el PSOE ha gobernado con Coalición Canaria en estos últimos ocho años. Entonces, no solo eso, yo creo que tenemos, si hablamos de alturas de miras, hay que intentar dar, aparte de decir con quién vamos, con quién no va, quiénes son los que tal, hay que tener alturas de miras y sobre todo intentar solucionar, porque aquí los mayores damnificados, los que lo sufren luego son los ciudadanos y yo creo que tenemos que intentar resolver la parálisis de este país porque nos estamos hablando y nos estamos hablando evidentemente ahora de la situación de crisis que nos puede llegar, de todos estos... en la que ya estamos porque estamos con los presupuestos de Montoro, ¿no? Claro, pero si ahora con este análisis de unos y otros, o sea, ahora tenemos que ver porque yo estoy, yo sí también me leí ese preacuerdo que tú dices y este preacuerdo y esto es donde se va a centrar las políticas de España. A mí me encantó la parte de vamos a crear escuelas de 0 a 3 años cuando las competencias son de las comunidades autónomas, ¿ahí? Sí, sí, sí. O bien, ¿verdad? Se notará con partidas presupuestarias las comunidades para hacerlo, entiendo yo. Pues no sé cómo lo hará porque las partidas presupuestarias están, quiero decir, o sea, las partidas presupuestarias a menos que, bueno, no sé, porque dentro de las comunidades autónomas y de cada municipio tienen que ceder terrenos para que el gobierno de Canarias pueda construir esas escuelas de 0 a 3 años. Pero que eso es muy fácil ponerlo ahí y que todo a mí le gusta todo. Pero que ahí el gobierno de la nación, que no es un municipio, ni es el gobierno de Canarias, ni es un cabildo, pues yo qué sé, tendría que estar un poquito más arriba de lo de la escuela de 0 a 3 años. Yo creo que a mí si me ponen en el acuerdo de adobar la reforma laboral me parece el perfecto. A mí, y te lo digo, ya no es como socialista. Volveremos a la misma situación donde nos dejaron ustedes, donde las empresas cerraban de 10 en 10. Saida, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no entienden. Tú sabes la clavitud laboral que existe en este país. A Canarias, el dinero no sale de los trabajadores. Me voy a poner como te pusiste la semana pasada con el Eduardo. El dinero, y es lo que la izquierda no entiende. La izquierda lo que no entiende es que los trabajadores pueden tener un futuro si hay personas que se dedican a crear empresas, a generar empleo. ¿Qué hace el Partido Socialista y todos los partidos de izquierda? Como piensan que los empresarios son el hijo de Satanás, pues lo que hace es hacer y ponerle todas las cortapisas para que en el caso de que a la empresa le empiece a ir mal, en lugar de poder sostenerse y de poner sobrevivir a una crisis? No. Es decir, que se hunda la empresa, que se vayan al paro todos los trabajadores, porque eso es lo que pasa, eso es el final. Cuando tú destruyes una empresa, tiras a la calle a todos los empleados. ¿Tiras a la calle a todos los empleados? Pregunto, ¿la destruye el Partido Socialista por hacer políticas que llevan a las empresas a la tierra? No, por hacer políticas de izquierda, que llevamos la Ode Obrero por algo, llevamos la Ode Obrero por algo. Pero que los obreros, los obreros no tienen trabajo, los obreros no tienen trabajo si tú no estableces las pautas necesarias para que las empresas y los empresarios y aquellas personas que tienen ese afán de emprendeduría, de emprendeduría, cojan y tengan trabajadores contratados. ¿Y eso es incompatible con ser de izquierda? No, para ustedes sí, para ustedes sí. ¿Tú te has leído el preacuerdo? ¿Dice Fómini? Hay una... En un debate que tuve con una compañera tuya me dice es que al Partido Socialista nunca lo han dejado salir de una crisis porque siempre nos han echado antes. Claro, criatura, claro que te han echado antes. Ha coincidido que siempre que está gobernando el Partido Socialista llega una crisis. Oye, qué mala suerte han tenido. ¿Han tenido una mala suerte? Pues no, no es mala suerte. Es que ven llegar, ven llegar una crisis económica, ya se habla, ya se dice, los indicadores económicos lo dicen y ustedes qué hacen? No, incrementar el gasto público. ¿Y cómo incrementan el gasto público? No porque hagan generar más economía para llenar las arcas para poder repartirlo, no, ustedes sacan el dinero de la calle para ustedes, administración, tener más dinero y por eso van dinamitándolo todos, ¿vale? Porque no generan economía y ese es el problema, es una falta de entendimiento de cómo se genera el dinero y ese es el problema de la izquierda. Si no admites el gasto público, tendrás que tener gasto público, el gasto público, el gasto público sostenible. Por eso existen distintas ideologías. Por eso existe el equilibrio económico en el acuerdo. básicamente lo que hacen es diferenciar en que se van a gastar el gasto público. Ustedes van a gastar el gasto público. Pero por eso existe el equilibrio económico que se ha acordado en ese acuerdo con Europa. pero ¿qué equilibrio económico? Estamos polarizados a ver, chicos. No tienen ni presupuesto. No, pero además yo quiero contestarte, yo quiero contestarte. Venga, pero breve para cambiar de bloque. En Grecia que se tragaron con papas que llegó Sirisa diciendo que no, que bueno, que se lo hizo para dar todo. Pero ¿por qué llegó Sirisa? Y al final no está cumpliendo. Pero por el populismo. No, no, no. Por una crisis económica que lo llevó la derecha en Grecia. Oh, qué bien, venga, Grecia, que se salga de Europa y al final, Grecia se está comiendo con papas y cumpliendo. Ahora te argumento. Cumpliendo. R que R todas las indicaciones de lo que no está. Porque estamos dentro de Europa para lo bueno y para lo malo. Pero chiquillo, por Dios, no puedes decir una cosa y lo contrario. Pero yo quiero contestar. Pero lo que no puedes decir es una cosa y lo contrario. Pero yo quiero contestar. Porque si no es imposible dialogar y tertular contigo. No, no, yo no he dicho eso. Yo quiero contestarte. Primero, en Grecia, en Italia, en Francia, en aquel entonces un tal Sarkozy, en Portugal, no gobernaba... Te recuerdo que en Italia está gobernando la extrema derecha. Ahora. No, no, pero ¿qué te quiero decir? Que cuando la crisis, esa llamada crisis, que no era una crisis nacional, no era una crisis estatal, era una crisis mundial y dentro de mundial, en Europa muy fuerte, gobernaba la derecha, no gobernaba la izquierda. En Grecia, antes de llegar Cipra, no gobernaba la izquierda, gobernaba la derecha en España, cuando Zapatero tenía la crisis, ¿sabes cuál fue el error de Zapatero? No reconocer la crisis y eso está claro. Yo creo que es de las pocas cosas que se le puede... Para mí. Porque partiendo la premisa de que era un presidente que tardó mediodía, media tarde, en aprender economía, le faltó otra media tarde... Tenía un tal Pedro Solves que bueno... Pero ¿sabes qué comunidades estaban más endudadas de...? Porque hablamos de gasto público, hablamos de las comunidades más endudadas en España... Hablamos de qué gracias, hablamos a qué gracias una vez que entró el Partido Popular y sacó la ley de estabilidad presupuestaria y sacó la ley municipios, cabildos y comunidades autónomas que estaban endudados y endudados con empresas, con proveedores, con pequeñas y medianas empresas que cerraban de 20 en 20 porque la administración no tenía dinero para pagar... Eso estamos de acuerdo. Bien, pues entonces... Pero ¿qué comunidades que estaban más endudadas dentro de...? ¿Se la puso el partido? ¿Pero esperar? Yo solo... A más quiero dos cosas con el tema de la ley. Venga, pero es rapidísimo, es rapidísimo, porque ya estamos fuera de tiempo. Quiero que la gente cobrara y que dejara de cerrar la empresa. Pero me parece perfecto, pero ¿qué comunidades están más endudadas dentro de España? Todas. No, 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 no. No las metamos a todas. Estaban todas endudadas. ¿Cuáles estaban más endudadas que otras? Estaban todas endudadas. Las gobernadas por el PSOE, algunas sí, que no era Andalucía precisamente, que era la Comunidad de Madrid, y Castilla y León, y Murcia. Esas son las comunidades que más endudadas estaban en España y no las gobernaba la izquierda. De hecho, en Madrid ganamos y no nos dejaban gobernar, pero bueno, porque es normal, porque hay una mayoría parlamentaria. Y sobre la reforma laboral, que eso sí me toca, porque yo antes que sea socialista soy sindicalista y lo reconozco. Vale, y yo laboralista. Y yo fui a una manifestación en contra de Zapatero con la reforma laboral y me puse delante, porque además yo le decía, oye, tenemos lado de obrero por algo y somos de izquierdas por algo. ¿Había que hacer algo? Sí, porque naturalmente, pero hice una reforma laboral y te digo por qué, pero es que la de Rajoy es más agresiva contra el trabajador. No, no, no. Hay una precariedad laboral. La de Rajoy no es agresiva contra el trabajador. Obviamente, porque eres sindicalista y yo te comprendo y lo intento entender. Y lo intento, te juro que lo intento entender, pero la reforma laboral, la reforma laboral, el planteamiento no era perjudicar al trabajador, el planteamiento era que las empresas tuvieran la capacidad directa de negociar con los trabajadores para sostener viva la empresa, que fueran las empresarias. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto había que durar esa reforma laboral tan agresiva? Vamos a ver, criatura de mi vida, que es que no le hemos levantado cabeza, que ustedes eran los que vamos a acabar con el desempleo. Vamos a ver, ¿cuándo las empresas son capaces de aumentar los salarios por sí mismas? ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando el nivel de paro baja lo suficiente para que tú, como empresario, vas a la calle, al mercado, a buscar trabajadores y los trabajadores te dicen no, yo estoy trabajando, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo. Entonces, el empresario, para que ese trabajador se venga contigo, ¿qué hace? Sube el salario. Es así, es ley de oferta y demanda. Cuanta más gente trabajando, los salarios empiezan a subir. Eso es así. Eso es así. Mientras tanto, el peso de la crisis la tienen que pagar solo los trabajadores y la tienen que soportar solo los trabajadores porque yo te pongo el ejemplo. Si no tienes empresas, si no tienes empresas que facilitarme. Pero tú crezcas los sindicalistas, tú crezcas los sindicalistas o las sindicalistas de donde cobran, del Estado y de las empresas. Si los sindicalistas no tuvieran existido. De su trabajo también. O sea, hay gente liberada. Que paga el Estado y la gente liberada está liberada porque está o en una empresa o en una administración donde cinco otros sindicalistas le dan sus horas sus horas sindicales para que ese trabajador cobre de la empresa sin ir a trabajar a la empresa. ¿Qué es eso? Está claro, pero no. Es que no te he hablado. que si, pero vamos a... Yo te solo te digo una cosa. A ver, es que tenemos que cerrar el bloque. Es que no me dejó. No me dejó. No, pero espera. Yo soy la que menos he hablado. Yo te dejó. En este bloque. Pero cosa, la primera, la primera tanda te puse. No, pero esperate. Sí, también. Te sale solo una cosa. Bueno, es que tenemos aquí unas cuestiones que responder que teníamos en el guión. Pero a ver, no me lo prometo. Oye, que como se me están revolucionando, yo estoy tan contento que esta tertulia nos ponemos una tila. Les pongo una tila y una manzalita. A ver, qué mejor. Lo prometo que en menos de un minuto, la precariedad laboral que existe en este país y en esta isla, precisamente, hay que arreglarla. Y hay que llegar a un pacto de Estado, como si es un pacto de Estado. ¿Qué a mí me pregunta más un pacto de Estado eso? De verdad que otras cosas. Y la precariedad laboral que existe es increíble y hay una esclavitud en muchas empresas, no digo todas porque hay empresarios que son chapó y naturalmente yo quiero que haya... Mira, el otro día el conflicto, ya me callo, yo quiero que hayan 500.000 que existan, 500.000 o 600.000 en España como Maci Ortega. Pero como dice Ábalos, la gente ahora se apunta al paro porque tiene más expectativas de encontrar trabajo. Eso fue una cagada, si no pasa nada por reconocerla. Oye, es que no pasa nada. Bueno, a mí hay una cosa que no solo quiero decir una cosa, la reforma laboral hay que llegar a un acuerdo entre el PP y todas las fuerzas para derrogarla porque hay una esclavitud laboral en este país. Y entonces volvemos a la etapa donde las empresas... No, porque volvemos a la etapa donde las empresas no pueden pagar su sueldo. No pueden pagar su sueldo. No es justo la endeña para muchas cosas, pero para otras no. Bueno, desde Colisión Canaria apoyaremos. Dinos, ¿qué apoyan? ¿Apoyarían una derogación de la reforma laboral en Coalición Canaria? ¿Tú crees que eso entra dentro de los objetivos que ustedes tienen para el país? Ves, tú ves, ahora yo creo que además tenemos que poner sobre la mesa mejorar el trabajo precario, eso está clarísimo, pero tiene que ver con unas normas conjuntas y desde luego que hay muchas cosas que se pueden reformar y se tienen que reformar, pero que tiene que haber ese pacto, ese consenso, porque si no, no vamos a salir tampoco de esta situación. Hemos visto la... No es fácil, lo hemos visto también en esta tertulia y esperemos que... Esperemos que no se tengan que repetir elecciones y en el caso esperemos que se lleguen a los mejores acuerdos para la ciudadanía española. Claro, porque yo tenía aquí en el guión unos interrogantes que ya me han quedado a mí resueltos, ¿vale? Y era, ¿en qué posición está el PP? ¿Va a intentar neutralizar a Vox? ¿Va a impedir que el partido de Abascal se convierta en el referente de la oposición? Pues bueno, yo según lo que veo aquí ya veo que no y eso a mí me tranquiliza mucho. Saber que el PP está en ese papel de líder de la oposición. Sí, pero bueno, siempre yo entiendo que el PSOE siempre puede ser una garantía para frenar políticas muy estridentes de Podemos y que el PP tiene que servir para frenar también y contener toda esa avalancha populista del otro lado con la X. Pero además es que aquí se habla... Porque es que si no desaparecen como ciudadanos. No, el Partido Popular tiene un músculo como lo tiene el PSOE y no van a desaparecer. Eso son boberías porque tienen un músculo. Gobierna un montón de ayuntamientos en comunidades y no son ciudadanos que es como un sufle. Sube y baja. Y como puede ser Vox, el Partido Socialista y el Partido Popular son partidos arraigados con un músculo importante de afiliados, alcaldes y concejales y presidentes de comunidades y no van a desaparecer. Eso no nos va a pasar. Bueno, muy mal nos tendrían que las cosas a lo que den un golpe de Estado y entonces desaparecemos todos. Porque viendo cómo es el discurso de Vox... Desde el Partido Popular lo que tenemos claro es que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, tenemos claro qué hacer para sacar a España adelante, no solo España, sino allá donde gobernamos, pues lógicamente implantamos una serie de elementos que hacen que la economía mejore. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando. La cuestión de Vox es una cuestión que no solo se está llevando el votante de extrema derecha o el técnico votante, se está llevando también votantes de la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque al final el vaso comunicante es el mismo y al final ese votante descontento tanto de derecha como de izquierda lo que quiere es trabajar, lo que quiere es que no le quiten el trabajo, lo que quiere es alcanzar ayudas sociales en las mismas condiciones que cualquier otro. La isla baja que es un territorio tradicionalmente de izquierdas en Tenerife, bueno, más o menos, ha habido un incremento del 150% de los votos a Vox. En proporción, el tanque es donde más votantes. Y nosotros en el editorial lo decimos, que hay que cuidarse de los mesías y que ningún extremo al final cuida de los trabajadores que somos nosotros, que no nos dejemos engañar. Pero es la misma filosofía que utilizaba Podemos al inicio, es decir, va contra los que más lo necesitan, su política, su forma de hablar, luego evidentemente con el paso del tiempo se ha visto que esas formas no se corresponden con la realidad ni de sus actos, ni de dónde vienen, ni hacia dónde van. Bueno, y al momento tienen dos computados de una comunidad autónoma que se supone que quieren suprimir, Pero en su momento también Podemos tuvo un auge brutal y al final la gente se va dando cuenta de esas circunstancias y va perdiendo, bueno. Seide, porque también es fácil desde el no gobierno, como uno gobierna es muy fácil decirlo, ¿no? No, no, y que tienen, a ver, es lo que ha pasado incluso a Podemos, Hay maestría con las fake news y con los datos falsos que esto es algo tremendo porque al final lo que se hace es quitar de en medio también a este poder que es el cuarto poder, ¿vale? Y que aprovecho yo la ocasión para decir que nosotros estamos encantados y contentos porque sabemos muy bien cuál es nuestro cometido en la sociedad, tenemos muy clara cuál es nuestra responsabilidad social corporativa, ¿vale? Y este es un mensaje que mandamos a todos, nosotros somos el contrapeso del poder y eso es lo que vamos a hacer siempre. De hecho aquí hay tres personas que no están en gobierno en este momento, ¿vale? Y eso lo vamos a seguir haciendo siempre que este programa esté en el aire y que esta televisión continúe en el aire. Así que nosotros tenemos clarito cuál es nuestro poder y eso que lo pille quien lo tenga que pillar. Se les agradece. Nada, ustedes. Educación ¡Gracias! ¡Gracias!